La verdad sale a la luz. ¿Por qué te impresiona ver ese video? ¿Por qué? Horacio, entre la espada y la pared. A estas horas ya deben de estar detrás de nosotros. Pobre Diabla. Hoy a las 5 de la tarde por... Gama. Con la mejor cobertura del país. 40 años juntos.